sino con documentos nacionales que pongan las prioridades nacionales por delante como el cuidado de nuestros propios bosques y de nuestros propios recursos naturales, ¿no? Digamos, la reflexión que estamos teniendo nos lleva a pensar por qué los peruanos nos sentimos a veces menos ciudadanos que otros, ¿no? Y es precisamente porque accedemos a menos oportunidades que otros. Y el Estado debería intervenir para garantizar la igualdad de acceso a oportunidades de todos los peruanos y las peruanas, ¿no? Y en ese sentido, un Estado que no garantiza este derecho, este acceso, la salud y educación, es un Estado que no puede ser considerado de la misma manera por todos, ¿no? Y en ese sentido, la democracia peligra, porque si no estamos garantizando el acceso a derechos, ¿por qué le exigiríamos a los ciudadanos confiar en ese Estado y confiar en un régimen como la democracia?